Para celebrar una canción sobre un poema de Nicolás Guillén que Pablo Miranés le hizo una letra, le hizo una música muy maja De que callada manera, a ver si queda bien De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera y yo muriendo ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era simple risa nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa Es un rosal principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera y yo muriendo Yo muriendo, yo muriendo ¿Quién le dijo que yo era siempre risa nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa De que callada manera se me adentra usted sonriendo De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera y yo muriendo Y yo muriendo Y yo muriendo Como si fuera la primavera y yo muriendo Como si fuera la primavera y yo muriendo Y yo muriendo Gracias.